Y como decían las abuelitas, ¿Eres así? Así, así. ¡Ay, no, no, no! ¡Qué gran peinado yo traí! ¡Qué bonito! Se los juro que justamente ahorita que me estaban diciendo de todo esto, me vine un flashback durísimo de que una vez fuimos a un lugar de unos globos a ver cómo se inflaban globos. Y pues, me encanta, qué bonitos recuerdos. No, 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 no. El sentado era de conductor. ¡Claro! Muy divina. ¿Cuántos años tenías ahí, Dana? Siete años. Ahí tenías siete años. ¿Pero eso fue antes o después de ahí? ¿Cómo estaba yo al lado de un payaso, Cristo bendito? Oye, ¿y los recuerdos más, los recuerdos más divertidos, amiga? Un año después me empezó la más divertida. ¿Los recuerdos que tenías? Pues yo creo que con Juanjo y con Silvia yo creo que es de las cosas más bonitas. O sea, la convivencia que teníamos ahí, nos divertíamos un montón. Siempre había juegos dulces, bromas, y era de verdad un espacio sumamente alegre para mí a los siete años de edad. Y era algo muy diferente obviamente estar frente a una cámara haciendo una novela, ¿no? Muy centralista. ¿Eso era antes o después de las novelas infantiles que hiciste? Durante. 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 ¿Quién producía ahí? ¿Quién producía esa etapa? Según yo... Rey. ¡Ah, Rey! ¡Claro! Es que me acuerdo un poquito como de la decoración, pero se ve que la cambian. Mira, está la hija de inspector. Es que claro, decir 20 años es decirlo tan rápido, pero estás hablando de lunes a sábado durante 20 años. Es una vida. Mira, yo llevo 18 años de carrera. Entonces es como casi, casi empezamos juntos y ustedes también me han acompañado a lo largo de toda mi carrera de invitada, de ahora en este caso que estuve también parte de esta familia los sábados. Y es un placer de verdad para mí seguir estando aquí y que me reciban tan bonito y conocerlo de años y ver cómo hemos... Y cómo hemos crecido. ¿Crees que estar desde niña lo hace más fácil o tiene como, supongo, sus complicaciones? Yo creo que siempre tiene sus complicaciones, pero no tuve otra vida que no sea esta. O sea, la laguna mental que tengo, pues al final empecé yo esto, ¿sabes? O sea, antes de los cuatro años tengo dos que tres cosas. Entonces, a partir de ese momento fue cuando empiezo a recordar cómo fue mi vida desde los cuatro años en los foros, grabando, etcétera. Y yo creo que sí, obviamente uno se pierde un montón de cosas, ¿no? Como cumpleaños y cosas en la familia, obviamente la privacidad de mi niño, ir a la escuela normal, etcétera, etcétera, pero no me arrepiento absolutamente nada. Yo creo que es una de las cosas que más disfruté, tuve una infancia maravillosa y muy divertida y muy creativa y eso también me ayudó a ser la mujer que soy hoy. O sea, es increíble. Además es lo que querías hacer, es parte de tu vida, ¿no? Total. No es como que extrañes algo que nunca has tenido. Exacto. Oye, creo que si no fuera lo tuyo, te hubieras separado de eso y de repente cuando yo te veo en los escenarios, digo, es que nació para esto. A ver, yo no me veo en otra cosa más que como chef en un restaurante, tal vez. Pero sería como algo diferente. Ya luego. Sí, ya luego. Ya en algún momento más calmita, pero mientras... Oye, pero...